No tengo amigos Solo quieren fumarse mi marihuana Los que están conmigo Tengo que darles una feria por semana Estoy confundido Nunca he entendido para qué sirve la fama Cuando amanecido Con una morra desconocida en mi cama Cogiendo como perro en una habitación oscura Pero con los pensamientos al borde de la locura Para lo que sea que tengo no existe ninguna cura En esta vida la muerte es la única cosa segura Abrirle una bolsa más para engañar a mi mente Para engañarme a mí mismo y decepcionar a mi gente Perdido en un gran abismo lleno de falsas promesas Promesas hacia mí mismo que olvido con tres cervezas Lo siento mucho querida Ya estoy mal de la cabeza Solo hay boleto de ida Este viaje no regresa Una cerveza en un tarro Mientras me fumo un cigarro Ya se me chingo unos cuadros Y agarro un viaje bizarro Aunque con tantas pastillas Ya no sé qué está pasando Tengo lagunas mentales Mi memoria está fallando No recuerdo que hice anoche No sé cómo llegué aquí Pero le seguí bloqueando Y otra vez me amanecí No tengo amigos Solo quieren fumarse mi marihuana Los que están conmigo Tengo que darles una feria por semana Estoy confundido Nunca he entendido Para que sirve la fama Ando amanecido Con una morra desconocida en mi cama Las voces en mi cabeza me dicen que sigue así Y yo les digo que sí Hace mucho enloquecí Tengo más de veinte años Ganchado en el loquerón He visto cerca la muerte Y no he aprendido la lección Siempre he sido el más cabrón No hay nadie como el tirano Siempre loco y marihuana Y con un trago en la mano Ya he durado muchos años Más de los que había pensado No pensé pasar los treinta, treinta y nueve Y aquí andamos Ya saben que no les miento No es rimas, no más lo que es Antes aguantaba quince Y ahora fácil unos diez No más que la crudo Que te me pega más cada vez No es lo mismo de morrillo Que ya veinte años después Ya son las seis, veintitrés Solo queda una de coco ¿Quién se pone solo a esta hora? Solamente un pinche loco Y achisco de tanto risco Polvo, pisto y por el foco Creo que ya me queda poco tiempo Si no me equivoco No tengo amigos Solo quieren fumarse mi marihuana Los que están conmigo Tengo que darles una feria por semana Estoy confundido Nunca he entendido Para qué sirve la fama Cuando amanecido Con una morra desconocida en mi cama Gracias por ver el video Gracias por ver el video